Y ahora nos vamos a Singapur con Gessel Tobías de La Voz de América, quien nos va a dar un reporte sobre la previa para esta cumbre histórica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un. Adelante, Gessel. Efectivamente, Sofía, tanto el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, como tú lo decías, como el líder norcoreano, Kim Jong-un, ya se encuentran en mismo territorio. Es más, están apenas a cinco minutos de distancia. Los hoteles de ambos líderes están a cinco minutos de distancia aproximadamente. Durante el día de ahora, el líder norcoreano no se ha dejado ver. Ha permanecido, o permaneció, mejor dicho, durante todo el día en su hotel. Y fue hasta en la noche cuando hizo un breve recorrido por una de las zonas un poco turísticas de acá de Singapur, mientras que el presidente Donald Trump estuvo reunido con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Lo, con quien tuvo además un almuerzo y una discusión, y posteriormente se reunió con miembros de la embajada estadounidense por la tarde acá también en Singapur. No obstante, se sabe que ambos líderes se han estado preparando, han estado estudiando las preguntas que van a hacerse el día de mañana. La reunión tendrá lugar a las nueve de la mañana, hora local, por supuesto, en una pequeña isla llamada Sentosa. Ahora, algunos de los temas van a ser derechos humanos, la desnuclearización de Corea del Norte, entre otros temas, obviamente, de interés por ambos lados. No obstante, el presidente Donald Trump dijo que esta reunión podría durar incluso un minuto si él considera que no hay química con el líder norcoreano. Así que estaremos muy pendientes de ver qué es lo que ocurre, porque de lo contrario, la reunión podría durar hasta dos horas, en un primer encuentro insólito, en donde sólo estarán en el cuarto el presidente Donald Trump, el líder norcoreano Kim Jong-un, y por supuesto los traductores, y será hasta después, si las cosas marchan bien, cuando van a entrar los asesores de ambos líderes, Sofía. ¿Y las cámaras de televisión van a poder estar dentro de la cumbre? Hay un grupo muy selecto que va a estar, que viene dándole seguimiento a la cobertura y que viaja con el avión presidencial. Estamos hablando de un grupo de 7, 10 periodistas con cámara. El resto, que son cerca de 4 mil periodistas, Sofía, nos vamos a quedar a los alrededores, afuera del lugar, para poder darle seguimiento desde ahí. ¿Qué tal la seguridad? Ya vimos que el país es bastante seguro y está lleno de cámaras, pero ¿cómo está la seguridad alrededor del sitio donde va a ser la cumbre? Esa es una de las razones por las cuales se decidió hacer esta cumbre acá en Singapur, por el alto nivel de seguridad que ya ofrece esta nación. Es decir, a partir de ahí ya la seguridad está garantizada, pero también obviamente se ha seguido el protocolo tradicional cuando recorren ambos líderes. Hay un pelotón prácticamente de policías adelante, a los lados, atrás, que protegen a los mandatarios. También cierran las calles cuando ellos se trasladan de un sitio a otro. Por lo tanto, el nivel de seguridad es bastante alto, pero además, como lo decíamos anteriormente, el país ya brinda un nivel de seguridad extraordinario, Sofía. Bueno, Gessel, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a todo lo que suceda en Singapur para esta histórica cumbre. Muchas gracias. Feliz día para ustedes. Bueno, conversamos con Gessel Tobías de La Voz de América que están haciendo un trabajo increíble en Singapur para cubrir el histórico encuentro entre Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Gracias.